¿Qué tal? Bienvenidos a su canal de Ferrexa, una vez más su amigo José Vázquez Jr. Y hoy tenemos esta llave de impacto 3 cuartos de Bosch, así que acércate y acompáñanos. Ahora sí, tenemos lo que son las dos baterías, Procore, de 8 Ampers, la llave de impacto y su cargador. Esta llave de impacto cuenta con 1050 Nm de apriete y desapriete hasta 1700 Nm. Es cuadro de 3 cuartos y como te comenté, panel selectivo de 3 velocidades. Esta es una, dos y tres. Con luz LED sin ningún problema, es Heavy Duty de alto trabajo, trabajo pesado y viene con la versión Rushless de Biturbo. Las baterías vienen con indicador de carga, que vienen aquí. Esta tiene todavía una línea de batería. Y otro dato técnico es de que el rango de ajuste del torque 1 es de 0 a 350, torque 2 de 0 a 750 y el torque 3 hasta los 1050. Es el rango de torque. Y te da hasta 1200 revoluciones en rango 2 y en rango 3 hasta 1700 revoluciones por minuto. Y peso con batería incluida te pesa 3 kilos. Recuerda que estos y más productos los puedes encontrar en nuestra tienda y línea www.ferexa.com.mx Sabes que estamos en nuestras redes sociales, YouTube, Facebook, Instagram y TikTok. Y en especialidad de lo nuestro, somos Ferexa. Nos vemos pronto.